Hola a todos, yo soy Oliver Real y en esta entrega vamos a ver un tutorial de After Effects. Vamos a ver cómo crear este efecto como de boceto o dibujo. Este es un video normal. Vamos a ver. Este es el video. Ok. Y no confundir con el efecto de Cartoon. Vamos a activar aquí en este video. El efecto de Cartoon y el efecto de blanco y negro. Y vemos que sí parece un poco caricatura. Pero es un poco grueso el efecto. No se ve tan fino. Entonces lo que vamos a hacer es crear un efecto mucho más fino que parezca como un dibujo de boceto a lápiz. Por ejemplo, este es el efecto de Cartoon. Vamos a ver cómo aquí tenemos este otro efecto de boceto donde tenemos muchísimo más detalle. Aquí podemos ver cómo toda esta pared que sería de hojas. Aquí se ve muy emplastado. No se ve tanto detalle. Vemos que en el video son hojas. Ok. Aquí vemos cómo hay cierto detalle. Que al momento de aplicar el efecto de Cartoon, pues se ve muy grueso. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer este efecto, que lo llamo un efecto de boceto, porque justamente parece un boceto a lápiz. Es bastante sencillo. La verdad es muy, muy fácil hacerlo. Vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestro video. Vamos a arrastrarlo a una nueva composición. Aquí tenemos nuestro video. Vamos a dejarlo aquí para ver todo este detalle. Lo primero que vamos a hacer es crear un sólido del color que nosotros queramos que sea nuestro boceto. Aquí estamos utilizando un efecto de blanco y negro. Sí, pero es preferible utilizar un sólido que sea más bien claro gris, no blanco. Vamos aquí a nuevo, sólido, porque si lo hacemos blanco, el efecto va a ser demasiado contrastado y vamos a perder detalle. Si lo hacemos muy oscuro, bueno, también vamos a perder detalle. Un ideal es utilizar un gris claro para que haya detalle, no haya tanto contraste y se vea bien nuestro efecto. Vamos a darle aquí OK. Tenemos ya este sólido del tamaño de la composición. Vamos a darle OK. Ya tenemos nuestro sólido. A este sólido, damos aquí a Efectos, Estilizado, Texturizar. Es decir, este sólido lo vamos a texturizar con este video que tenemos aquí abajo. Aquí en el efecto tenemos justamente esta opción de cuál va a ser la capa que va a texturizar. Bueno, la capa de nuestro video. OK. Vemos cómo se texturiza. La dirección de la luz lo dejamos exactamente como está. El contraste vamos a aumentarlo a 2, que es su máximo valor. OK. Pero vamos a hacer más fuerte todavía el efecto. ¿Cómo lo hacemos más fuerte? Duplicando este efecto. Lo duplicamos seleccionándolo y apretando Control-D. Vemos cómo se hace mucho más fuerte el efecto. Gana en detalle. Todos estos detalles se ven mucho más claros. OK. Luego, esta misma capa vamos a duplicarla. Igual, seleccionamos la capa y hacemos Control-D. Ahora, esta capa de arriba, que tiene exactamente estos dos efectos, vamos a cambiar su dirección de la luz exactamente hacia el otro lado. Para acá y para acá. OK. Lo que tenemos ahora es un efecto que tiene la luz hacia un lado, es decir, proyecta resaltes y sombras. Y tenemos otra capa que hace exactamente lo contrario. Lo que son las sombras, que es esto que vemos aquí, es justamente lo que nos va a dar el delineado de todos los objetos. Como son dos capas con sombras encontradas, entonces vamos a tener que... Vamos a tener todo un contorneo en todos los objetos que tengamos aquí en nuestro video. Ahora, esta capa está encima de esta. Es decir, esta no deja ver lo que está aquí abajo. Entonces, a esta capa vamos a darle un modo de fusión. Vamos a hacer este modo de fusión de Classic Difference o Diferencia Clásica. Y vemos qué es lo que hace. Todos los elementos que sean exactamente iguales los deja en negro. Los que son diferentes los deja en blanco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que como tenemos sombras de un lado y de otro, esas partes son diferentes. Todas las partes neutras son iguales y las deja intactas. Ahora, el efecto es blanco y negro. Aquí si se fijan lo tenemos invertido. Lo que tenemos que hacer ahora es invertir este clip. Lo hacemos de una manera bastante fácil. Es decir, esta composición que se llama Captura 3, que no es un buen nombre. Vamos a seleccionar, apretamos Enter y vamos a decirle que tenga por nombre final invertido, final invertido, ok. Ahora, esta misma composición, esta que tenemos aquí, vamos a crear una nueva composición. Esta composición vamos a llamarla final BN o blanco y negro. Y aquí vamos a utilizar un efecto de invertir para justamente invertir estas tonalidades y que se vean claras. Vamos aquí a Efectos. Efectos de canal. Inverto, invertir. Vemos como ya se ve blanco y ya se ve todo lo demás como si fuera un contorno como de lápiz. Bien, se ve bien. Pero, vemos que hay color. Entonces, nosotros queremos que esto se vea como lápiz. Bueno, hay lápices de colores, pero queremos que se vea más bien grisáceo. Vamos aquí a Efectos. Corrección de color. Vamos aquí a Blanco y negro. Esta es una opción. Si no tienen este efecto de blanco y negro que se incorporó en el CS5, bueno, lo que hacemos es ir a Efecto. Corrección de color. Hue and Saturation o Tinta y Saturación. Y la saturación la bajamos. Vemos como igual queda blanco y negro. Ok. Aquí podemos regular como queremos que se vea blanco y negro. Aquí no. Pero bueno, si no tienen el efecto de blanco y negro, pueden utilizar este otro. Vamos a dejar este. Bien. Ya tenemos, pues, una como textura hecha a lápiz. Vemos como sí parece un dibujo a mano con lápiz. Se ve bastante bien. Con un detalle muy, muy rico. Muy, muy fino. Que son detalles que no alcanza a tener el efecto de Cartoon. Por mucho que se configure, son, pues, detalles más gruesos, más bruscos. Porque trata de ser, precisamente, un cartoon, una caricatura. Aquí más bien parece como un boceto. Ahora, vamos a refinar un poco más todavía este efecto. Vamos aquí a Efectos. Blur and Sharpen o Desenfoque y Enfoque. Vamos aquí a Un Sharp Mask. Y lo que vamos a hacer con este efecto es, si se fijan, engrosar o afinar lo que es todo ese detalle. Vamos a engrosarlo un poco. Es como darle un poco más de contraste. Un boceto a lápiz no siempre es totalmente limpio. Queda un poco como sucio. Ok. Y ya tenemos un muy buen efecto de boceto, como si esto hubiera sido dibujado con lápiz en un cuaderno y fuera, además, animado. Vemos que se ve bastante bien. Y es un efecto bastante, bastante sencillo. Vemos como tenemos mucho detalle. Se ve muy bien. Se ve blanco y negro. Se ve como grisáceo. Aquí es donde, si nosotros utilizamos un sólido blanco, aquí hay muchísimo contraste y se pierde mucho detalle. Si utilizamos un sólido más bien oscuro, bueno, al momento de invertir aquí, se perdería un poco esta textura como grisácea, típica de un dibujo a lápiz. Pero, bueno. Vemos que es bastante fácil. Esto es un efecto que yo llamo de boceto. Es mucho mejor que el efecto de cartoon. En cuanto a detalles, aquí vemos como, pues sí, parece dibujo, pero le falta muchísimo detalle. Entonces, depende de lo que nosotros queramos hacer. Podemos utilizar este efecto de cartoon. Aunque en lo personal me gusta más este efecto de aquí. Vemos como se ve bastante bien todo este detalle. Vamos, a mí me gusta bastante. Bueno, yo soy Oliver Real y nos vemos en otro videotutorial. Les reciban un gran saludo.